¿Qué tal amigos? Pues miren, ¿a quién creen que me encuentro? ¿Quién creen que estoy viendo esto? Por fin, la muñeta de muñecos. La reina de reinas. Porque usted lo pidió. Porque usted así lo quiso. A ver si... ¡Miris! ¡Hola! ¡Vete por acá, mija! Estábamos llorando porque no vino. ¡Ay, linda ella! Mi amor, pues es que no había... Toma. A ver, mira Benito, te voy a decir la verdad. Vine tres veces al pollo y no te he visto. Mira lo que te compré. Ajá. ¿Ok? Ok. A ver, dime la verdad. ¿Dónde estabas? Estábamos allá en el taco. ¿Te acuerdas cuando me pagaste el taco? Ah, ¿sí? Y no me agarró el dinero. Ah, dale. Ajá. ¿Tú estabas allá, Benito? Sí. ¡Órale! Verá que solo está el pollo ahora. No hay nada de gente. ¡Qué velas! Está muy solo el pueblo. ¿Tú sabes por qué, Ben? No. ¿Ya vino el 14 de febrero? Ajá. ¿Te compré eso? ¿Te gustó, bro? Ajá. Está bonito, ¿verdad, mija? Sí. ¿Y de dónde vienes? ¿A dónde vas? Ah... Todavía me quedó. Todo lo que hemos usado o oído. Ajá. Ah, ¿la lavaste? Ajá. Y a la B porque es la de la madre. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien calientita. Está bien calientita. ¿Cuánto es el frío? Está bien calientita. Ah, bueno, pues aquí estábamos, amigos, con la Beris. Porque la gente me decía, Gilbert, queremos ver a la Berito, queremos ver a la Berito. Es que le digo, la he buscado y no la hallo. Ajá. ¿Pero cuánto tienes que no venías al pollo? Uy, tenía como unas dos semanas. ¿Verdad? Unas dos semanas trabajamos allá. Ah, andas allá. Ajá. Ah, con razón, dije yo. Pues no es normal, no es normal. Sí, no, no, no. Entonces, ahorita, ¿dónde vas, mi niña preciosa? Pues, ya ves que, ya ves que, ya ves que, 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 estoy bien en el pollo, voy para allá. Ajá. ¿Pero ahorita vas al pollo o vas a seguir derecho? Al pollo. Ah, ahorita vas al pollo. Ajá. Bueno, mira, vamos a una cosa. Llega allá el pollo ahorita. Ajá. Pide tu comida. Ajá. Y dile, porque voy ahí nomás a dejar unos zapatos, dile. Voy a ir con Gilbert a, digo, ahorita viene Gilbert a pagarme. Nomás fue un mandado. Sí. ¿Qué te parece? Ajá. ¿Está bien? Ajá. Y me hacen un paro. Y te hacen un paro. Es todo. Entonces, diles que hay algo para allá. Sale, Berita. Está bueno. Ándale, pues, mi amor, eh. Ahorita vengo para pagarte. Sí. Bye, mi muñeca. Pues, ahí está, amigos. Ahí está. Ven, para que vean. ¿Es un mando? Sí, mi amor, sí. La negra y la plata son migas. ¿Las qué? La negra y la plata son migas. Ándale, ahora te las compro. Ok, Berito. Ve pidiendo. Sí. Bye, Berito. Bueno, pues. Ahí está, amigos. Nomás que ahorita vamos a ir con esa persona que yo les dije. Esta persona es una chica que fue la que me dijo, Gilbert, fíjate que me atrevo a molestarte. Veo tus videos y yo no soy de aquí. Voy llegando. Bueno, ya tiene como unos dos años aquí. Pero esta chica vivía con todo. Pero miren, ya me salía el tema. Ahí está la Beris. Entonces, ahorita me voy a regresar para pagarle su pollo. Y para que vean que no es que Mónica, no es que Juana, no es que Petra, no es que Shanna. Berito la voy a ver siempre que la encuentre y haré su video. Así, amigos. Espero les haya gustado el video de la Beris. Nice.